De la costa de mi tierra, llena de preciosas playas Son la playa más hermosa, la que tiene Cartagena Playa de innata belleza que no se pueden comparar Porque tiene la dulzura del cielo azul de tu mirada Yo quiero ir a playa de Crespo, a Boca Grande y la del Laguito Quiero gozar en la de Marbella y bailar la cumbia y en la boquilla La playa de Cartagena no tiene comparación Son las más bellas del mundo porque así las hizo Dios La playa de Cartagena no tiene comparación Son las más bellas del mundo porque así las hizo Dios De la costa de mi tierra, llena de preciosas playas Son las playas más hermosas, la que tiene Cartagena Playa de innata belleza que no se pueden comparar Porque tiene la dulzura del cielo azul de tu mirada Yo quiero ir a playa de Crespo, a Boca Grande y la del Laguito Quiero gozar en la de Marbella y bailar la cumbia y en la boquilla La playa de Cartagena no tiene comparación Son las más bellas del mundo porque así las hizo Dios La playa de Cartagena no tiene comparación Son las más bellas del mundo porque así las hizo Dios La playa de Cartagena no tiene comparación Son las más bellas del mundo porque así las hizo Dios Con las más bellas del mundo porque así las hizo Dios Con las más bellas del mundo porque así las hizo Dios Las playas de Cartagena tienen comparación Sus razas más bellas del mundo porque así las hizo Dios Las playas de Cartagena tienen comparación Sus razas más bellas del mundo porque así las hizo Dios Gracias por ver el video